Quiero saludar a toda la iglesia en línea que está con nosotros en esta noche Muchas gracias por acompañarnos, los bendecimos Y bienvenidos sean todos a Jesus Worship Center Que lindo, que hermoso verlos acá Hoy es una noche especial Hoy vamos a ungir a todas las familias con aceite Queremos orar por sus familias, queremos consagrarlas Para el Señor, creemos con todo nuestro corazón Que hay un trato único, especial y maravilloso de Dios con su pueblo No me dijeron amén Yo creo con todo mi corazón Si hay alguien que lo cree conmigo diga yo también Que hay un trato único, maravilloso y especial de Dios con todo su pueblo Con su iglesia En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad En medio de la confusión Dios sigue siendo Dios Y la iglesia sigue siendo la iglesia Y estamos en el mundo pero no somos del mundo Somos de Cristo Y en esa noche los ancianos, los ministros y líderes de nuestra iglesia Van a estar orando por sus familias Ahora yo quiero explicarle por qué hacemos eso Usualmente lo hacemos en enero Siempre lo estuvimos haciendo en enero hasta que vino la pandemia y nos cambió todo Pero es una función sacerdotal Es una función de la iglesia Lo que es ungir la oveja Lo que es ungir la oveja Y quiero darle algunos principios bíblicos Algunas escritoras bíblicas de la Biblia Para que usted lo vea que tenga un entendimiento Pero voy a ser bien breve Bien breve, ok Uno de ellos está en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 Eso es lo que es ungir En la casa de Dios lo que son autoridades ungiendo Lo que son ancianos Ancianos bíblicamente no es que es la persona mayor Es simplemente una estructura de autoridad colocada en orden en una iglesia Son ministros, pastores, líderes, etc, etc Eso es lo que vamos a hacer En 1 Samuel en el Antiguo Testamento capítulo 16 versículo 13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Entonces es un profeta, el profeta Samuel va a la casa de David Y ahí en medio de los hermanos, en medio de la familia Pues sacó el aceite y lo está ungiendo Y mira lo que pasó Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino a David So respondió el cielo Cuando este hombre ungió con aceite en obediencia Dios se lo pidió Dios le dijo vaya allá y hágalo Y cuando sucedió Dice que el Espíritu Santo respondió Y vino sobre David Y entonces cuando Samuel ungió, cogió y se fue para su casa So una figura de autoridad Operando bajo instrucciones divinas En el Nuevo Testamento En el libro de Santiago dice Hay alguno enfermo entre dos otros Los ancianos de la iglesia Únjanlo y la oración del justo Tiene mucho poder Eso es una práctica de la iglesia también Ahora usted lo viene a recibirlo por fe Diga por fe Entonces que pasó sobre David Sobre David vino quien Desde ese momento vino quien So desde ese momento David no fue la misma persona Desde ese momento en David David había sido establecido a hacer cosas superiores David había sido establecido a establecer la voluntad de Dios en la tierra David había sido establecido a establecer el reino de los cielos en la tierra Desde ese momento no fue el mismo Nadie se dio cuenta hasta que pasaron las cosas Hasta que vino la oposición Hasta que vino el momento del tomar liderazgo Hasta que vino todo lo que vino sobre la vida de David No se dio cuenta hasta que vino Y entonces pero algo había dentro de él Había una capacidad superior Cuando Dios está presente respaldando Obrando La unción del Espíritu Santo es Dios presente obrando Dios presente obrando Dios capacitando a alguien A alguien imperfecto como David A alguien que no sabía ni lo que estaba pasando como David A alguien sin experiencia como David Al más chiquitico de la casa como David Dios lo capacitó Cuando llegó Samuel y lo ungió Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre David Vino, vino en ese momento Dios lo capacitó a David Dios lo capacitó En la iglesia, en la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo que está plantada en la Biblia Si no está plantada en la Biblia es del diablo Yo esperaba un aplauso más fuerte aquí que eso Si no está Si no es una iglesia plantada en el orden En la verdad, en la justicia De la poderosa palabra de Dios Esa iglesia es del diablo Dígame a mí todo el mundo ahí rápido Porque hay mucha apostasía Hay muchas denominaciones Que están haciendo lo que le da la gana Entonces usan la Biblia Usan la Biblia Pero déjame decirte una cosa Cuando tú conoces a Dios Y tú usas a Dios Dios a ti no te conoce Una cosa es que tú conozcas a Dios Y otra cosa es que Dios te conozca a ti Entonces desde ese momento Dios capacitó a David para derrotar a todo enemigo Y usted viene a su iglesia Y a través de la revelación de la palabra A través de la verdad de la palabra Se establece en usted el reino de los cielos Y cuando se establece el reino de los cielos En una casa, en una familia, en un matrimonio Venga el gigante que venga Venga el diablo que venga En ti hay capacidad para resistirlo En ese momento vino poder sobre David Y Dios quiere traer poder a tu casa Dios quiere traer poder a tu matrimonio A ti como hombre, a ti como mujer Como papá, como mamá Dios quiere capacitarnos El Espíritu de Dios que está con nosotros Gracias a la cruz Gracias a la sangre Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz Gracias a eso El Espíritu Santo está en nosotros Eso quiere decir que nosotros hay poder El mismo poder que vino sobre David Ese mismo poder viene sobre ti En esta noche En el nombre de Jesús de Nazaret Desde ese momento David fue capacitado Desde ese momento David pudo vencer El rechazo de sus hermanos Porque eso duele Cuando tu familia te rechaza Cuando tu familia, aquellos que tú amas No ven lo que Dios está haciendo en tu vida Eso duele Cuando tu te consagras para el Señor Y tu le dices a la gente importante Para ti Voy a la iglesia todos los domingos Y se ríen de ti Eso duele Cuando tu caminas en fe Y nadie cree en ti Tú solito creyendo en fe Eso duele Nadie estaba solito Ni el papá creía en él Ni los hermanos creían en él Pero Dios si creía en él Y desde ese momento vino capacidad A David para vencer el rechazo De los hermanos Usted no tiene por qué sentirse rechazado Está bueno ya de tanta bobería De rechazo, rechazo, rechazo El diablo Dije que rechazo al diablo Usted ha sido aceptado Por el Rey de Reyes Por el Señor de señores Te recuerdo que tú eres el templo Del poderoso Espíritu de Dios Y en esa unción te capacita Para que todo aquello que te hería Ya no te hiere Porque si tú dejas Que la gente te hiera La gente te detiene Y yo vengo a decirte Que este año Y desde ahora en adelante No hay diablo Que te pueda detener a ti Entonces desde ese momento Vino capacidad Algo sucedió Cuando Samuel ungió Y no tiene absolutamente Nada que ver con Samuel Nada Tiene todo que ver con Dios Así Dios hace las cosas Desde ese momento David fue capacitado Para sobrevivir El proceso de ser formado Como líder Todos ustedes tienen un llamado Sus hijos tienen un llamado Más grande Oye Dígame amén ahí Porque a mí Mire déjame decirle una cosa Desde que comenzó esta iglesia Yo me la paso orando Por sus hijos Te lo digo Delante de Dios Se lo digo Desde que comenzó esta iglesia Dios me ha puesto a orar Por la iglesia Pero por sus hijos Y por sus nietos Muchos de ellos nacieron Después que yo había orado Por ellos también Y yo sé que sus hijos Van a hacer cosas grandes Yo lo sé Dile al que tal Prepárate Que por ahí viene tu nene Tu nena Va a hacer algo grande Prepárate Yo sé que tus hijos Y tu descendencia Va a predicar con fuego Yo sé que tus hijos Van a hacer cabeza Y no cola Yo sé que tus hijos Toda mentira Que ha venido A paralizar el llamado De tus hijos Todo ataque Que ha venido A paralizar el llamado De tus hijos Va a caer Va a caer Porque yo sé Que tus hijos Van a hacer cosas Grandes Y cuando David Fue ungido Desde ese momento Fue capacitado Para sobrevivir Todo proceso Mira Tenemos que pasar Por procesos Porque ahí aprendemos La sabiduría Del reino Es superior A la sabiduría Del hombre Yo me la paso Viendo los noticieros Ya no tanto Como antes Dios mío Y yo oigo Los profesores Y los líderes Y se lo digo Con todo Con todo respeto Pero No saben Donde están Dienen las narices Puestas La sabiduría Del reino Superior Mucho más Superior Mucho más Superior A la sabiduría Del hombre Sin Dios Desde ese momento Que David Fue ungido Con aceite Vino Vino su capacidad De pasar Por el proceso El proceso Él iba a llegar Al trono Él iba a ser Rey Eso necesitaba La sabiduría De Dios No la del hombre La sabiduría De Dios Es mejor Y entonces Vienen los procesos En nuestras vidas Para tomar liderazgo Y para saber Hacer las cosas Bien Tenemos que pasar Por ese proceso Me encanta Cuando dice Que lo ungió Delante De los hermanos El Señor Nunca esconde A su pueblo El Señor Nunca esconde Su iglesia El Señor No esconde El don Del Espíritu Santo El Señor No esconde La palabra Poderosa De Dios El Señor No esconde El pecado El Señor No esconde El pecado El Señor No esconde Nada Y desde ese momento David Fue ungido Pero lo hizo En medio De los hermanos Y a medida Que Dios Crezca en ti A medida Que Dios Crezca en tu familia A medida Que Dios Crezca en tus hijos Nunca te avergüences De Jesucristo Jamás Escondas Tu fe Voy rapidito Porque tenemos Que correr Por todos ustedes Es que esta noche Queremos Ungir las familias Una de las funciones De un manto Pastoral Que Dios Expone en hombres Y en mujeres Las mujeres Dígame El otro día Fue una iglesia Por allá Por otro lugar Bien lejos Por allá Y el pastor Me pregunta ¿Ustedes en su iglesia Tienen pastora? Yo Si Pues claro Me dice Aquí no Y yo Bueno ¿Para qué me invitaste A predicar aquí? Ahora Ahora que me dijiste eso Se me va a salir En la predica Prepárate El Espíritu Santo Es para todo corazón Que esté dispuesto A obedecerle Hay alguien aquí Dispuesto a obedecer Al Espíritu de Dios Él te va a capacitar Y él te va a usar Como él diga No como el hombre diga Pero Parte del manto pastoral Es ungir Es ungir a la oveja Ungir a la oveja En eso hay un estudio Precioso Pero no tengo tiempo La primera manera Que se unge A través de la revelación De la palabra El trabajo principal De un pastor Es buscar alimento El número uno No es la administración No es la consejería El trabajo número uno El más importante Es buscar alimento Ahora A veces el alimento Se demora cinco años En llegar Otras veces Diez años en llegar Otras veces En un minuto llega Es como No sé No sé cómo explicarlo Hay cosas que yo le predico Hoy que lo llevo Estudiando hace 20 años Y nunca entendí nada Requiere tiempo Y es a través De la revelación De la palabra El alimento Los pastos verdes Donde llega la unción Primero Yo no creo En la administración Del Espíritu Santo Si primero No se ha Disipulado Si primero No se ha enseñado Si no constantemente En un río De la palabra Tiene que haber Un río De la palabra Constantemente So el pastor Unge Primero con revelación Profética El pastor Unge Trayendo Una revelación De lo que Dios Quiere hacer hoy De lo que Dios Quiere hacer hoy Porque en lo que Dios Quiere hacer hoy Encuentras tu llamado No es lo que Dios Hizo ayer En lo que Dios Hizo ayer No está tu llamado En lo que Dios Está haciendo hoy Para donde Dios Va Para donde Dios Va Es donde está tu llamado ¿Cuánto entendieron Lo que yo dije? Para donde Dios Va Es donde está tu llamado No donde Dios Fue ya Ahí no está tu llamado Tu llamado Siempre está alante Nunca está atrás Entonces nosotros Los pastores Tenemos que buscar Lo que Dios Está haciendo hoy Tenemos que buscar Lo que Dios Está haciendo hoy Número tres La unción viene La capacidad pastoral Pero viene cuando Cuando te predicamos Consagración Y obediencia Consagración Y obediencia Dios no unge Al que quiere hacer Lo que le da la gana Dios no unge Al que trae al mundo A la iglesia Consagración Es que tú Estás en el mundo Pero tú no eres Del mundo No permita Que el mundo Entre a ti No permita Que el mundo Entre a ti Consagración Es que Espérate Yo estoy aquí Yo tengo que lidiar Con esto Pero yo soy Del reino De los cielos Yo tengo un dueño Yo tengo un amo Esta no es mi manera De pensar La moda No me convence A mí Porque yo tengo La verdad De Jesús En mi corazón El political Correcto No me convence A mí Porque yo tengo La verdad De Jesús En mi corazón No que estamos En los tiempos Estamos en tiempos Modernos Eso es antiguo No, 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 no La verdad de Jesús Es eterna Su consagración Y obediencia Porque la obediencia Te aparta del pecado La obediencia Te aleja De la ignorancia La obediencia Te protege La obediencia Te arranca Del error La obediencia La obediencia A Jesús Para sentirse Señor No es porque Le adoramos Y le decimos Señor Eso lo puede hacer Cualquiera Jesús No se siente Señor En tu vida Porque tú le dices Señor O porque tú le adoras Jesús Se siente Señor De tu vida Cuando tú le obedeces Gracias Rey Y voy rapidito So la obediencia A la consagración Ok Y quiero ir a un versículo Ya vamos a orar Vaya conmigo Juan Capítulo 10 Versículo 3 Cuando usted venga adelante Tóquele quien le toque No se fije en mí No se fije en ellos No se fije en el hombre Su mirada puesta en Jesús Dios nos usa A todos Por igual Usted venga Expectante Con hambre Usted venga Buscando de Dios Buscando una palabra De Dios Venga con fe En Juan capítulo 10 Versículo 3 A este Abre el portero Y las ovejas Oyen su voz Y a sus ovejas Llama por nombre Y las saca Cuando ha sacado Fuera Todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas Le siguen Porque conocen Su voz Y las ovejas Le siguen Porque conocen Su voz Mas al extraño No seguirán Sino huirán De él Porque no conocen La voz De los extraños Quienes son Los extraños Los extraños Son los faraones Los extraños Son los faraones Los extraños Son las falsas Doctrinas Los extraños Son las falsas Profetas Son gente Muy espiritual Pero que vienen A robarte Que vienen A robarte Que vienen A manipularte Que vienen A engañarte Que usan A Dios Mira Existe tal cosa Escuche esto Ustedes se acuerdan Cuando Jesús dijo Apartados de mí Hacedores de maldad No los conozco Y ellos le dijeron Pero Señor ¿Cómo le dijeron? Señor Pero Señor En tu nombre Hicimos esto En tu nombre Hicimos aquello En tu nombre Ellos conocían De Jesús Y lo que conocían De Jesús Lo usaron A su conveniencia Pues existe tal cosa Que yo conozco Jesús Y como yo conozco Jesús Yo lo uso A mi conveniencia Pero Jesús A Dios Nadie lo engaña Porque Él es Dios Y Jesús le dice Apartados de mí Hacedores de maldad Nunca os conocí Hoy Más que nunca En los últimos tiempos Usted tiene que tener Cobertura pastoral Usted tiene que Pertenecer Una casa espiritual Que sea bíblica Que esté en orden Que tenga celo Por Jesús Porque si no Si tú no estás En el orden De la iglesia Del Señor Para las ovejas Para las ovejas Todo el aceite Se desperdicia De nada sirve Que vengas aquí A ungirte Existen Entidades humanas Con mantos pastorales Que velan Que velan Que cuidan Que enseñan Que guardan Que tú puedes ver Que Dios los usa Tú puedes ver El respaldo de Dios Tú puedes ver La autoridad de Dios Tú puedes ver La mano de Dios Y necesitamos ser cuidados Por tales personas Yo Tú Todos Necesitamos Esas personas En nuestra vida Porque hay un ladrón Que viene a hurtar A matar A destruir Y así es donde La unción La unción Que es la unción Así es donde la unción Vive Así es donde la unción Fluye La unción es Es Dios Dios sobre ti Depositando Una manifestación Que te marca Una manifestación Que dice Esta casa es mía Esta familia es mía Estos niños son míos Estos nietos son míos Es una unción Una unción Es una capacidad De hacer De continuar Es una manifestación Fresca Un respaldo Una presencia Una habilidad creativa Una gracia Y un favor Los negocios Van mal Pero el tuyo Van bien La familia Van mal Pero la tuya Van bien Hay mucho divorcio Pero tú Se amas más que nunca Estás en una luna De miel Que le suma el mango Dígame amén ahí La unción Es el poder Manifestado De Dios Que rompe Todo yugo Que rompe Todo yugo La unción Rompe Las maldiciones Generacionales Venimos de países De idolatría De brujería De hechicería De perversión sexual Venimos de culturas Donde hay pecado Un pecado Que se han convertido En iniquidad Pero de momento Tú vienes Y Cristo Viene sobre ti Y la unción Viene sobre ti Y cuando entra La unción de Dios En uno La familia entera La casa entera Es esa maldición Generacional Es rota Por la unción Poderosa Del Espíritu Santo En esta noche Ven adelante Con una expectativa Que tú vas a ser De la gente Que va a traer Los cielos A tu casa Entera Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Todos somos pecadores Todos necesitamos El perdón de Dios Es importante Que tú entiendas Que sin Jesús Nadie va al cielo There is only One way to heaven His name is Jesus The Son of God Tú tienes que entender esto Tú tienes que entenderlo Nadie va al cielo Si no es por la sangre Del Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Tú no estás aquí Por casualidad Dios te está llamando Esto no es que Yo me porto bien Yo hago obras de caridad Yo me porto bien Y me gano el cielo Eso es antibíblico That is not the gospel Eso no es de Dios No que Pastor yo soy de la religión Tal y practico Practico Cumplo Vengo a la iglesia Mis papás creen Mis papás creen Que es suficiente No, 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 no En ninguna religión Y no es la fe de tu papá Ni no es la moda La moda religiosa No, no Tú necesitas entregar Tu vida a Jesús Tú necesitas reconocer Que tú eres pecador Tú necesitas reconocer Que hay que arrepentirse Y venir a Él Y decir Reconozco Que soy un pecador Perdóname Abre tu corazón Al creador de la vida Que murió por ti Para darte vida eterna Abre tu corazón Al Hijo de Dios Si tú estuviste Te separaste En esa noche Tú vuelves a Él You come to Jesus again Pero si tú estás atado A ídolos Tu vida está en peligro Si tú piensas Que practicando Una religión Es suficiente Tu vida está en peligro Si tú piensas Que tú eres bueno Y que tú no necesitas A Dios Tu vida está en peligro Si estás en la noche Que tú abres Tu corazón Al único Al único Que murió por ti Al único Que resucitó Al único Que te ama Con amor eterno Jesús El Hijo de Dios Mientras todo el mundo Está en oración Yo quiero orar Por aquellos Los que están aquí Los que me están viendo Que dicen Pastor Pray for me Ore por mí Ore por mí Hoy Hoy yo Hoy yo me entrego A Jesús Ore por mí Yo necesito a Dios Ore por mí Pastor Yo había oído de Él No, pero No de esa manera Ore por mí Cuando yo muera Cuando yo muera Yo quiero ir con Él Yo no quiero ir A ningún otro lugar Ore por mí Pastor Yo necesito a Dios Yo necesito a Jesús Bueno Yo te voy a pedir Ahí en tu asiento Si tú levantas tu mano No tengas temor No tengas miedo Si tú quieres Que yo ore por ti Si tú dices Sí, yo necesito a Dios Pastor Bueno, ahí en tu asiento Levanta tu mano Bien arriba Bien arriba Sin pena Sin temor Yo quiero Ver tu mano Yo quiero orar por ti Si ese eres tú Levanta tu mano Ahora Bien arriba Bien arriba Dios te bendice Dios te bendice Dios te bendice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Todos ustedes Dios le bendiga Si hay alguien por acá Que no ha podido verle Hágame así Bien arriba Si hay alguien más Muy bien Todos ustedes Por favor Pónganse de pie Ustedes que levantaron Su manito Póngase de pie La iglesia orando Póngase de pie Póngase de pie Si usted Necesita Entregar su vida A Jesús Póngase de pie Ahora Sin miedo Sin miedo Sin miedo Y le voy a pedir Salga de su asiento Venga aquí adelante Venga conmigo Venga Come Come, come, come Come, come Venga rapidito Venga Los sugeren Me ayudan Venga 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 No más religión No más No más ídolos No más No más temor No más miedo No más No más No más engaño No más Venga 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 rápido Venga Te amamos Señor Jesús Te amamos Señor Jesús Te amamos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Señor Jesús Te amamos Señor Jesús Hay alguien más Venga ahora Él te recibe tal como tú estás No importa lo que hiciste No importa No importa No hay juicio No hay condenación No hay misericordia No hay perdón No hay gracia There's a new beginning for you Just give Jesus your heart Si hay alguien más Si hay alguien más Venga ahora ¿Alguien más? Ustedes que están aquí adelante Levanten sus manitos bien arriba Cierren sus ojos Repitan conmigo Háganlo de corazón Yo siento que hay alguien más Ven No lo pienses más No tienes nada que pensar Sé valiente Levántate ahora Y ven aquí adelante Ven aquí Entrega tu vida a Jesucristo No resistas más No lo luches más No lo ignores más You need Jesus You need Him Tú sabes que lo necesitas En tu fuerza no vas a poder Olvídate de eso En tu fuerza no vas a llegar A ningún lado Tú necesitas a Jesús Yo te digo Ven ahora aquí adelante Ven sin miedo Ven Repitan conmigo Háganlo de corazón Ustedes que están en su casa Igual Repitan esta oración Digan conmigo Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como mi Señor Como mi Salvador Perdóname Me arrepiento Por todos mis pecados Gracias por la cruz Por morir por mí En la cruz Y por resucitar De los muertos Diga fuerte Padre Celestial En el nombre de tu Hijo Jesucristo Yo soy salvo Yo soy tuyo Lléname de ti Lléname de ti De tu Espíritu Lléname Y úsame Para tu gloria En Cristo Jesús Amén Amén ¡Gracias! Gracias. 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 Le damos un aplauso fuerte a Dios Si usted hizo esta oración por favor Escríbanos, déjenos saber que hoy Oraron con nosotros Vamos a recoger diezmos de ofrenda rapidito Y vamos a comenzar el servicio de unción Si usted necesita un sobre en su asiento hay un sobre Si va a hacer un cheque lo puede hacer a nombre de Iglesia Doral Ahí en pantalla hay un número de texto Usted puede diezmar, puede ofrendar Usando su teléfono inteligente Mandando un texto al número que está en pantalla También en nuestra página de internet Lo puede hacer y también en nuestra aplicación En el lobby están las maquinitas También para diezmar, para ofrendar Levante su diezmo al cielo Hágalo con gozo, con alegría, con fe Créale a Dios, créale a Dios por cosas hermosas Créale a Dios por milagros Créale a Dios que Dios va a bendecir su casa Créale, ¿cuántos le creen? ¿Cuántos le creen? Créale a Dios, no lo limiten, no lo limiten Es Dios de abundancia Vamos, levante su diezmo Padre con gozo Con alegría, con fe Confiando en ti Con fe Presentamos nuestros diezmos Señor Lo traemos al alfolí Pedimos Señor que tú los multipliques Y que lo uses para tu gloria Y gracias porque tus promesas Están en mi casa En el nombre de Jesús de Nazaret Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!